hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien el día de hoy quiero compartir contigo esta preciosísima clase de bordado realizaremos el bordado para esta florecita vamos a usar hilo cristal y una aguja de número 16 comenzamos por el contorno de los pétalos de nuestra flor vamos a usar doble hebra de hilo cristal insertamos nuestra aguja recuerda que estamos bordando sin nudos y el primer punto que vamos a aplicar se llama punto de cadena el dibujo de esta flor lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordando arte puntocom terminamos la primera mitad insertamos nuestra aguja y nuevamente continuamos con la siguiente mitad una vez que terminamos de aplicar los puntos en el centro vamos a aplicar un punto recto listo ahora vamos a usar doble hebra de hilo acrilán el punto que vamos a aplicar se llama punto de telaraña y esto se realiza de esta manera pasamos primero nuestra aguja por debajo del punto y enseguida envolvemos este punto e insertamos sobre el contorno contrario y por detrás avanzamos y regresamos sobre ese mismo contorno y repetimos el paso este punto se llama punto de telaraña poco a poco a poco vamos avanzando y aplicando este punto hasta rellenar completamente el pétalo si es la primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que me sigas en mi página de facebook me encuentras como bordando arte y también en mi canal de youtube me encuentras como bordando arte en cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso gracias 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 vamos a aplicar estos puntos en cada uno de los pétalos para nuestra florecita aplicamos el último punto y listo ya tenemos los pétalos para nuestra flor para el centro de nuestra flor voy a usar 6 hebras de hilos de algodón y la aguja del número 16 vamos a aplicar primero puntos rectos, este punto se llama punto enrejado por el lado contrario aplicamos los siguientes puntos rectos ahora sobre la intersección de cada punto vamos a aplicar el punto de coaching de esta manera, observa muy bien los pasos listo, con las siguientes 6 hebras de hilos de algodón vamos a aplicar el punto de nudo francés en cada uno de los espacios que nos ha quedado entre el punto enrejado el punto de nudo francés se realiza de esta manera pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos enseguidita si te está gustando esta clase de bordado cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti y también apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad portando arte listo, ahora sobre el contorno vamos a aplicar el punto de cadena para que la gente tenga que ver en las personas dentro de tal parte los comentarios, este nuestro personajes, no es curioso de esta manera que la gente tiene que verla como una banda en el cuadro de acabamento y a este punto de cadena a través del punto de cadena con la página web así que son chupones pues vale la verdad y no es muy alto y no es muy alto Álvaro no es muy alto y no es muy alto para finalizar el punto insertamos nuestra aguja y listo terminamos de aplicar todos los puntos para el bordado de esta florecita en la siguiente clase vamos a realizar el bordado de los siguientes detalles es decir de la florecita pequeña que nos falta y de la hoja grande si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios que te ha parecido y si es la primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que te suscribas ya que activen las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase por el momento me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado vamos con el bordado para la hojita de nuestra flor que dejamos pendiente en la clase pasada para esto vamos a usar doble hebra de hilo cristal y una aguja de número 16 aplicamos primero los siguientes puntos inclinados gracias ya aplicamos los puntos inclinados ahora vamos a usar el punto de telaraña para realizar el punto de telaraña vamos a pasar nuestra aguja alrededor de cada punto recto es decir vamos a envolver los puntos con nuestro hilo podemos insertar nuestra aguja y continuar con la siguiente mitad o trabajar sobre la misma mitad de nuestra hojita continuamos aplicando el punto de telaraña hasta terminar completamente de rellenar estos puntos rectos si te está gustando esta clase de bordado cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti gracias 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 ahora en los espacios que nos quedan vamos a aplicar pequeños puntos rectos para rellenar estos espacios para el tallo de la hojita vamos a aplicar el punto de cadena usaremos doble hebra de hilo cristal y para el contorno vamos a aplicar con una hebra de hilo el punto de cadena listo terminamos de aplicar el punto de telaraña y el punto de cadena y la hojita nos ha quedado super preciosa en la siguiente clase continuamos con los siguientes detalles para esta flor mientras tanto si es la primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que me sigas en mi página de facebook y en mi canal de youtube me encuentras como bordando arte cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado terminamos con el bordado para este diseño vamos a usar doble hebra de hilo cristal y una aguja de número 16 el punto que aplicaremos se llama punto de relleno simple este punto se realiza de esta manera observa muy bien los pasos si te perdiste alguna de las clases anteriores de este diseño no te preocupes todas las clases se encuentran disponibles y explicadas paso a paso en mi canal de youtube y en mi página de facebook bordando arte terminamos de aplicar el punto de relleno simple en el primer pétalo y este punto lo vamos a aplicar en cada uno de los pétalos de nuestra florecita si es la primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que me sigas a través de mi página de facebook me encuentras como bordando arte y también en mi canal de youtube me encuentras como bordando arte en cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso para el centro de nuestra flor vamos a aplicar el punto de nudo francés para este punto estoy usando seis hebras de hilo de algodón y una aguja del número 16 el punto de nudo francés se realiza de esta manera insertamos nuestra aguja pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos la aguja enseguidita de esta manera formamos el punto de nudo francés para las hojitas nosotros vamos a aplicar el punto de espina de pescado aquí estoy usando doble hebra de hilo acrilán y la aguja del número 16 insertamos nuestra aguja aplicamos un punto recto y enseguida vamos a aplicar el punto de espina de pescado este punto se realiza de esta manera si te está gustando esta clase de bordado cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti y también apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad portando arte para el tallo vamos a usar el punto de split aquí estoy usando también doble hebra de hilo acrilán el punto de split se realiza de esta manera el punto de split lo vimos en el muestrario de las 100 puntadas diferentes si te perdiste esa clase no te preocupes se encuentra disponible en mi canal y en mi página de facebook aplicaremos el punto de split por todo el tallo de nuestra florecita listo terminamos de aplicar todos los puntos para este diseño y como puedes observar nos ha quedado súper precioso si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios si te perdiste alguna de las clases anteriores no te preocupes todas se encuentran disponibles en mi canal y en mi página de facebook por el momento me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado la sección de bordado si te pones el teto si te pierdoa si te pierdoa si te pierdoas si te pierdoas